qué tal amigos aparentemente está en problemas aparentemente no está en problemas el alcalde o más bien el gobernador del estado de nueva york andrew cuomo ya hoy el presidente de los eeuu le está pidiendo la renuncia debe dimitir y el presidente es del mismo partido al que pertenece andrew cuomo o sea ya andrew cuomo está al borde de una patada un esponcito iba para afuera hay 11 mujeres acosándolo palabras sexuales de índole sexual besos indeseados toqueteo manoseo indeseado a estas mujeres que todas en su mayoría eran jóvenes y empleadas del gobierno empleadas del gobierno jovencitas todas están unidas para llevar al abismo al gobernador del estado de nueva york andrew cuomo la situación no está fácil no se presenta muy fácil dice voy a hablar textualmente lo que dice el presidente creo que debería renunciar dijo textualmente el presidente biden quien como les dije es del mismo partido es demócrata en una rueda de prensa cuando la prensa le preguntó los periodistas le preguntaron en casa blanca dijo que tenía que renunciar o debía de renunciar andrew cuomo obviamente está negando hasta las últimas consecuencias como como negó rotundamente dice aquí el periódico hoy las acusaciones en su contra e insistió el que los hechos son muy diferentes a lo que se ha retratado en el estado y en el país y en el mundo la fiscalía de nueva york por medio de la fiscal le voy a decir el nombre rapidito letitia jeng indicó que las víctimas eran empleadas de gobierno y que existía un patrón de acoso entre el 2013 y el 2020 se llevaron a cabo estos patrones de acoso la investigación que se hizo de manera independiente encontró que el gobernador como acoso a múltiples mujeres se habla de 11 algunas de ellas mujeres jóvenes en ocasiones realizando manoseos indeseados besos indeseados abrazos indeseados y comentarios inapropiados y de índole sexual jajaja en problemas andrew cuomo gobernador del estado de nueva york a caramba como caen como caen los grandes líderes los grandes mandatarios caen una carrera política que se va por la borda vamos a ver que arroja que se sigue investigando ahora me imagino que esto irá a justicia y se va a dilucidar un caso bien 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 triste bien feo para andrew como el gobernador de nueva york triste para él lo enteraste aquí en f radio lo dijo junior muy y si te gusta nuestro contenido suscríbete a nuestra página en nuestro canal en facebook síguenos en suscríbete en youtube síguenos en facebook síguenos en instagram síguenos en twitter síguenos en todas las redes sociales bajo nombre lo dijo junior muñiz gracias